Hola amigos, en este tutorial aprenderás a hacer pliegues con un tenedor. Estos son los materiales. Vas a coger el tenedor por el primer orificio y lo vas a virar así. Y luego le vas a poner cuantos alfileres quieras. Luego vas a hacer lo mismo nuevamente por el primer orificio del tenedor. Lo vas a virar, vueltas redondas y le pones en el filet. Ahí lo pueden ver, es bien fácil. Luego lo vas a coser arriba un cuarto. Para que se quede en posición, así queda. Lo planchas. Y tiene los pliegues perfectos. Gracias por ver el video, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en las redes. Bye! ¡Gracias!